Oh, Lelán, que vale más que mi llanto, no hay pena que tape el llanto de los poderes de cantar, que me busque el lente cuando llegue el carnaval. Oh, Lelán, que vale hasta que apállate, que mi llanto de los poderes de cantar, que mi llanto de los poderes de cantar, que mi llanto de los poderes de cantar. ¿Quiere poner algo que...? Ah, no sé, ya voy a decir lo que hace. Te juro, por Alagio, vaya, ve, Buda, lo que quiera. Esto, anda. Eh, Luthier, eh, Luthier. Sí, mírese, mírese, mira el Luthier, lo que ha hecho, lo que le ha hecho, me quitó el Luthier. Cuando me abandoné mi alma... Ya le metemos. Buenas noches. Buenas noches. Si, da un coraje yo en mi sueño... ¿Vale? Un panero, ¿eh? Su guarda una mierda... No, no hay palito de aquí, chas. ¿Es no palito, compadre? Papá. Le cortaron las piernas. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué fue la viola esto? Yo no sé si está, no sé si está ahí, boludo. No sé si me acuerdo. Eh, vengan, nos juntemos para acá, boludo. Estás ahí, estás para ese... No, no, no. No, 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 no. Lo reclutemos, lo reclutemos. Vamos a caliciar a lo que más haces. No... ¡Mau preferences! ¡Que duerme en mis darmen seeds a ningún raspberry... ¡Que pudiera volverse para a los cerros, allá y de mi! Sin más para bailar, cartón y violín, recuerdo y esperanza que los pañuelos allá hay de mí, recuerdo y esperanza que los pañuelos allá hay de mí. Suelta en mi tarda, fiel compañera, repiqueteando el samba la vida entera allá hay de mí. ¡Aplausos! Cierros color azul, perfumador de alzada Naranjales y el malo, en primavera los amancay Naranjales y el malo, en primavera los amancay Noche de Tocumar, rurales y el malo Que pudiera volverse para los cerros, ay, 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 de mí Que pudiera volverse para los cerros, ay, 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 de mí Su banda y guitarra, fiel compañera Repiqueteando samba, la vida entera, ay, ay, de mí Repiqueteando samba, la vida entera, ay, ay, de mí A ver, a ver, a ver, a ver Juan, me canta algo Canta algo de Tres Ríos, Juliá ¿Dónde ni de cómo? ¿Dónde ni de cómo? ¿Dónde ni de cómo? Pero eso ya se le oído, ya que tampoco es... Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas ocejas Debajo de esas ocejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera palpatía Malaguer Malaguer Labios quisiera Besar tus labios Quisiera Malaguer Mi hermosa ¿Va? De oído Y decir Criste Niña reposa Que eres bella y hechicera Que eres bella y hechicera Como el canto de una rosa Como el canto de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Yo te ofrezco ir a Playboy Yo te ofrezco ir a Playboy Así fundamos tu riqueza Estamos cerca Estamos cerquita ahí al frente Malagueja Malagueja salerosa Y decir Que eres bella y hechicera Que eres bella y hechicera Como el canto de una rosa Como el canto de una rosa Que eres bella y hechicera Y No Gracias.